Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar un tutorial de cómo hacer el fondo de pantalla estética con las manos. Nada más vamos a utilizar dos aplicaciones, una para borrar el fondo y el otro es PixArt. Así que procederemos a escoger nuestra foto que queremos borrar el fondo. Luego de ello lo ajustamos y comenzamos a borrar de manera que solo nos queden las manos. Porque es lo único que vamos a necesitar. Utilizamos todos los botones, las herramientas de aquella aplicación llamada Background Eraser, que es la que estoy usando, pero hay muchas más aplicaciones similares. Posterior a ello nos vamos a PixArt. Previo a esto debemos haber tenido escogido un fondo de un cielo, astético, como quieran. Pueden buscarlo desde el mismo PixArt, ponen cielo, astético, no sé, como quieran llamarlo. O si no, como yo hice, lo tenía descargado. No tenía uno guardado, entonces ese es el que utilicé. Lo que queremos ahora será ajustar la imagen al tamaño del celular, de la pantalla. Por lo que nos iremos a la opción de recortar. Y allí ajustamos a la medida de 9, 2.16. Escogemos la opción que dice 16.9, la seleccionamos dos veces y se ajustará. Ahora, lo importante será colocar las imágenes que hemos sacado del fondo, colocarlas sobre ello. Pero hay un problema, la aplicación de PixArt no me permite grabar todo este proceso. Hay opciones que pone la pantalla negra. Así que, lo que único que harán es colocar la imagen de las manos sobre la del fondo de pantalla. Por ejemplo, aquí los he enseñado por medio de Instagram. Para que lo puedan hacer, ya que también es una función más fácil también de hacerlo. Como ven aquí, es el resultado de lo que fue colocar las imágenes de cada una de las manos sobre la imagen de fondo que era del cielo. Esto lo hice en Instagram. Pero hubiese sido exactamente lo mismo haberlo hecho en PixArt. Luego de ello, le puse unos u otros filtros y así fue como quedó. Como dije, no es algo que no hubiera querido enseñarles, sino que ya cuestan de un PixArt y sus condiciones. Pero aún así, a continuación mostraré cada uno de los efectos que ha usado, los filtros y su porcentaje. Para darles efecto a las manos que tienen ese borroso, si se dan cuenta, ya que al inicio la imagen era simple, era montada sin más. Primero que nada, estando con la imagen principal, lo queremos irnos a la sección de agregar y ponemos nuestra imagen de las manos. Luego de ello, aparecen varias opciones en la parte inferior, por lo que pondremos la que dice sombras. Y en ajustar, escogemos en borroso y ponemos 100, mientras que en opacidad 60. Luego nos vamos a mismo en sombras, en la que dice posición. Y colocamos horizontal 97 y vertical 108. Eso será para ambas manos. Ahora, respecto a los números y a las letras que he puesto. Sería, fuente cultivo, color negro, trazo color negro, cantidad 15. En sombra, en opción ajustar, borroso 40, opacidad 50. Posición horizontal 108 y vertical 98. Ahora, para la fuente de los nombres, que está en el parámetro superior e inferior. He usado, fuente maniweats, color negro, trazo color negro, cantidad 6. Sombra, en ajustar, ponemos en borroso 50, opacidad 70. Mientras que en la posición horizontal, 102 y vertical 110. Es hora de los filtros, para darle ese efectito que vea en la pantalla. Todo vintage, en fin. En la parte que dice efecto, buscamos en la sección simple, el que dice BRNZ2. Normal y en difuminar, 36. El otro efecto será, en la sección borroso, buscamos el que se llama movimiento. Será normal. Distancia, 22. Ángulo, 62. Y difuminar, 54. Como siguiente efecto, ahí mismo en borroso, buscamos el que se llama desafoque radial. Esta vez, no será en normal, sino ponemos que sea oscurecer. Y borroso, en cero. Y por último, y no el menos importante, tenemos en la sección de FX, el filtro llamado noise. Será normal, ruido 25 y difuminar 0. Como ya últimos detalles, buscamos en adopciones de herramientas, lo que se llama ajustar. Luego allí ponemos brillo, menos 2, contraste 14 y claridad 4. Finalmente, este sería el resultado del fondo de pantalla. O fondo de chat, como lo quieran usar. A continuación, les comparto el código QR para que lo puedan escanear y tengan los efectos más fácilmente. O si no, también los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, estamos con Bobanzo. Ahí estaremos compartiendo cada uno de los efectos y publicaciones con cada uno de sus códigos QR. Espero les haya gustado este video, no duden en darle like si les gustó, comenten que tal les pareció, que otro tutorial desean ver. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda de ningún otro video. Nosotros somos Bobanzo, espero les haya gustado. Bye!